Viene el servicio, arriba cabezazo, no, no llegó el remate con la cabeza, sí una falta, un contacto que se da incluso entre el jugador de Xolos y el de corre y queda peor, el de Xolos inclusive con problemas de hacer corona Paco Gabriel, con problemas. Sí, qué impactante este momento, eh. Acá intentan quitarle los zapatos. Se dieron cuenta del problema, de la conmoción y se estaba mordiendo. Sí, está a punto de convulsionarse. Llegan el doctor de Tijuana y Pesaña también. Parece que está controlada ya la... Al parecer sí, pero son momentos de pánico, de angustia. Sí, en esos momentos en donde tienes que reaccionar rápido, meterle el bucal para que no se muerda y controlar la situación lo más rápido posible. Y parece que ya lo hizo el cuerpo médico de Xolos. Muy bien, muy bien la reacción de los paramédicos, del cuerpo médico de los Xolos, de los propios jugadores de Tijuana y de Correcaminos, ¿no? Que se dieron cuenta de la situación y que reaccionaron rápidamente. Sí, son momentos cruciales en donde hay que reaccionar. Y creo que todo lo hicieron de manera adecuada con Yacer Corona. Ya han tenido buen partido. Y esto ya está en 90 minutos. Se tendrá que agregar todo esto que se pierde, pero eso es lo de menos. Sí, lo van a estabilizar. Parece que está controlado el tema. Muy complicado. Yo insisto que qué buena reacción de todos, ¿eh? De los compañeros, de los colegas, de los paramédicos y del cuerpo médico, desde luego, de los Xolos. Sí, de lo primero es controlarle arriba para que no se muerda, quitarle los zapatos. Y ya lo que tenga que hacer, que se da cuenta primero es Michelle, ¿ves? Levanta la mano. Cuando viene el impacto, de inmediato se da cuenta. Sí, después es Ricardo Chávez, el número dos. El choque es con Juárez. Y el que se da cuenta ahí es, mira, ahí ya quedó, cayó inconsciente. Chávez allá a la derecha, sí. Así es. Tiene razón. Porque Michelle primero pedía así el contacto nada más, pero no había percatado de la gravedad. Y ahí ya se da cuenta para que entren, lo mismo que Saucedo, para que ingresen. Y obviamente ya no va a regresar al campo. Habrá que tener un control completo de lo que pasa con Yacer Corona. En un protocolo de golpes en la cabeza que desde mi punto de vista, cuando se da algo así, no deberían de regresar nunca al campo. De acuerdo. De acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora no hay carrito, no ha entrado. No, pero lo van a... Mira, primero lo van a subir a la camilla. Lo van a llevar al vestidor para de ahí llevarlo al hospital para descartar cualquier situación que vaya a más, ¿no? Y el golpe en la cabeza, ahí lo están protegiendo, le ponen ya el collarín. Y después en una resonancia magnética y bueno, todo lo que se tenga que hacer. Ambulancia y hospital y a la revisión. Yacer Corona, que esperemos que todo esté bien con él. Después de este momento tan difícil que se vive, nunca nos gusta ver a un jugador tendido y hasta allá va la ambulancia, ¿eh? Sí, exactamente. Ya no fue requerido, obviamente, el carrito, directamente la ambulancia. Muy bien lo de Tijuana, lo del equipo, la institución. Ante una emergencia de este tamaño, reaccionaron de manera impecable. Sí, a mí me da gusto. Por eso yo preguntaba al carrito, porque si no, dije, ¿lo van a llevar en camilla hasta dónde? No tenía que entrar la ambulancia, sino en el carrito. Y es un caso de mayor emergencia. Y qué bueno que veamos ahí a la ambulancia, directo al hospital, a los exámenes y a intentar controlar todo con Yacer. Sí, señor. Va a continuar el partido, el cierre del encuentro, unos cuantos minutos. Y sobre todo esperar el reporte con Yacer Corona, que esperemos que no pase a mayores. Pues allá va ya la ambulancia, se llevó un golpe en la cabeza, en la parte trasera de la cabeza. Cuando se levanta Luis Chávez a rematar ese balón, totalmente incidental. No hay ninguna intención de golpear a Yacer Corona. Esto hay que señalarlo muy claramente. No hay ninguna intención. Él va por la pelota tratando de rematar. Le pega en la parte de atrás de la cabeza, Yacer Corona. Y se da todo esto que estuvo, pues al parecer, muy cerca de la convulsión. Se alcanzó a controlar. Entró la ambulancia. Se van al hospital.